La Comunicación Bien, muy buenos días a todos Estas horas, las mañanas Hemos llegado aquí a Tiwanaku A ver la posición de nuestro presidente Evo Morales Ayman Y para eso les presento a mis amigos Todos los que trabajan A los amigos del Hackearo Como se pueden presentar desde el principio El Rubén Bueno, el equipo Hackearo va a documentar En Aymara Hoy día va a preguntar a las personas Va a entrevistar a las personas Y conversar con más Con los ciudadanos que están viniendo Con todas las personas que están viniendo Para qué es lo que sienten Sobre esta posición, sobre este día Histórico que se está haciendo también En cuanto a la posición Del presidente Evo Morales Bueno, vamos a usar Las cámaras que tenemos Las videocámaras Las reporteras O principalmente Todos los instrumentos Que se pueda documentar No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! lo que hemos utilizado es una cámara. Así hemos entrevistado a dos personas, que al menos uno de los dirigentes de la AXV, la cual ha venido, estaba muy gustoso, velo en la arquitectura. También se ha preguntado lo que es, con respecto a la educación, qué es lo que componían o cuál era su concepción, en la cual él ha respondido de que la educación es solamente para los dominantes, entonces hay que cambiar todo aquello. Nosotros con la nueva ley de abelino señal estamos de acuerdo. En realidad saqué muchas fotos y unos cuatro videos también, cortos pero interesantes. Por ejemplo, cuando entrevisté a la primera persona, pues él me habló que vino de Orinoka, el lugar de renacimiento de Hidernos Morales, entonces también me habló acerca del significado que tenía, digamos, la vestimenta que la mujer llevaba. Le di el volante que nosotros vivimos, entonces le indiqué que podía ingresar a ese sitio web, entonces le dije que visita ahí y ahí va a salir, digamos, la fotografía y todo lo que ella está diciendo. No, su reacción, pues, fue muy buena, dijo. Entonces está bien, voy a ver. ¿Verdad que voy a salir? Dijo, ¿no? Entonces sí, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.